Oh, 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 oh Solo piensa, que voy a hacer, sin tu querer, sin tu amor, sin tu vida. Oh, cuantas noches lloré, pensando en ti, en nuestro amor, solo dime, que vas a volver. A mi querer, a mi amor, a mi vida. Oh, 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 oh. Al pasar esa edad, en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. Tú también sentirás, lo que antes yo sentí. No te preocupes, porque a los veinte, tus lágrimas, risas serán. Con el tiempo comprendo, lo hermoso que es, vivir aquellos días, de los quince a los veinte. Al pasar esa edad, en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. Pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. De nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré.